y y un cordial saludo para hoy 22 de enero del 2015 que dice los ingresarios toda la tropa pendientes de lo que va a pasar en los mercados aquí estamos al lado de ustedes todos los días operando en nuestro trading room todos los días publicamos este informe antes de apertura si usted lo está viendo después de la apertura suscríbase para tenerlo antes de apertura para tener nuestras señales vía twitter para tener todos estos gráficos en su smartphone en su ipad en su computador todos publicados diariamente 68 gráficos de los mercados nacionales los mercados internacionales futuros monedas comencemos con el peso dólar en 15 minutos abre y recupera toda la caída esto sigue siendo alcista ahora 60 minutos el escáner empieza a mostrar velas verdes estamos en la línea amarilla aquí podría venir nuevamente vertical y rápido si es que se va a desarrollar dos mil 401 en el dar en el diario va a ser el nivel de resistencia venir un retroceso eso no cuestiona la tendencia alcista muy largo de resistencia son velas case puede pasar cualquier cosa pero sigue siendo muy burles los test 23 73 el siguiente nivel de resistencia hemos advertido que podría empezar a rebotar por esos niveles así lo hace y aquí está el call cap ya dando la vuelta en un gran valle esto se desarrolla mil 420 25 hay que advertir estamos en tendencia bajista en todos los marcos de tiempo vamos a ver acciones aval ordinaria preferencial también zona de soporte por estos niveles ya está en subasta de compra del diario subasta venta del semanal estamos por fuera de boxes habría que esperar nuevos boxes en este semanal pero ya tenemos un nuevo poc diario nuevo punto de control diario aquí están y podríamos ir a buscar línea amarilla en el mejor de los casos atentos a lo que puede hacer esa acción de bancolombia ordinaria 24 26 480 está rebotando me sigue pareciendo interesante lo que puede hacer en este gráfico mensual tengo la hipótesis de que si esto se desarrolla vamos a buscar nuevamente los 30 pero si falla 3 25 mil 96 el siguiente nivel de soporte la preferencial horizontal y lento en estos momentos hay soporte en este gráfico mensual también lo mismo puede darse un rally a 31 este es el banco bogotá en 63 mil favoreciendo cortos todavía vamos a esperar a que retroceda después buscarle un posible largo la bbc 18 80 no está lista también favoreciendo cortos se margos encontrando demanda por acá este es un punto clave yo sigo creyendo basado en lo que yo creo no es no es importante lo que dice el algoritmo es que aquí hay soporte y si se desarrolla vamos a ir a buscar los 12 mil y en los 8 mil 600 habrá bueno será por debajo de este nivel tiene que estar stops una posición que puede desarrollarse y funcionar cmex no está muy lista hay cama ahorita tenemos boxe rojo lo que indica que la subasta es completamente vendedores y puede ser vertical y rápido si esto retrocede habría que esperarla en los 14 mil 700 a esperar a ver si nos da un primer mínimo mayor por esos niveles y canacol advertidos venía el rebote desde donde primer mínimo mayor semanal ya está en punto de control del gráfico mensual creo que aguanta con los 4 por acá algo de toma de utilidades es un contra tendencia hay que tener cautela o llevar el stop a break even los que entraron en esta posición lo mismo en la bbc 6250 puede con los 7000 viene algo de consolidación hay que mantener esta posición los que están ahí 7070 en el siguiente nivel celsia favoreciendo cortos todavía no está lista hace un gap fuerte y parece que se va a debilitar un poco más con concreto en 1300 una acción que no levanta cabeza aunque ya hay sobre venta en el light ratio por estos niveles aquí está corficol 38500 puede ir a buscar a los 39100 creo que hay un rango muy corto de hecho 39.550 podría ser el siguiente nivel hay múltiples rojas después de múltiples rojas ya lo que empezamos a ver es ya van a venir las verdes perdón las blancas que son alcistas como esta que tenemos acá y luego las verdes sería un trade largo contra tendencia 39.550 ecopetrol comienza el rebote 1350 objetivo a este rebote 2063 y se puede comprar aquí perfectamente el stop 1850 aquí 1930 largo 1940 y el objetivo al 2063 en el ADR se ve claramente el desarrollo cualquier retroceso es comprable creo que estamos encontrando un piso después de un sell off muy fuerte y ya estamos en la línea amarilla con punto de control diario o sea ya y por encima de la parte inferior del box resistencia en el 1816 tiene espacio y este es empresa energía bogotá horizontal y lento no hay trades de calidad por ahora en este papel la ETV tampoco aquí siempre es mejor mirar la semanal y la mensual el éxito una vela de consolidación posiblemente para caer más no le demos mayor oportunidad adicional y este es grupo Sura 34.300 nivel clave de soporte si lo rompe vamos a buscar pivot anterior vela roja en gráfico mensual puede debilitarse más la preferencial Sura también este es un nivel de soporte aquí no tenemos box esto es una acción más nueva y no hay una señal clara para largos en Sura por ahora grupo Argos reaccionando 18.480 esta se podría animar está sobrevendida ir a buscar los 8.80 o los 19.196 pero no es una señal muy contundente y es todo contra tendencia ISA también puede ir un rebote en ese gráfico CASE posiblemente va a ser un triple piso tampoco un patrón de calidad en estos momentos ISA GEN calentando motores esta acción si rompe es una formación en P en ese gráfico semanal podría ir a buscar los 3.200 pesos mineros paso no reacciona con los gold miners en el exterior que siguen fuertes no 3A reaccionando parte inferior del box del gráfico mensual hay alguna entrada por aquí no hay mucha resistencia hacia arriba vamos a estar evaluando también Avianca Holdings mantenemos este largo hay que buscarle objetivos en esta línea amarilla aquí está la preferencial de la vivienda no está pasando mucho lo más importante es que se ubique por encima del 26.578 579 si rompe ese nivel vamos largos con stop 25.800 26.600 puede ser un largo 25.800 un stop y el objetivo estaría por los 29.650 si esto es que va a encontrar demanda PREC 6.910 pesos rompe la barrera los 7.000 todavía no hay un piso para esta acción Toronto en Pacific 3.62 tampoco es momento de buscarle largos SPY 2.0309 ya está encima de semanal 60 minutos diarios 40 subasta de compra en todos los marcos esto está pintando para largos el gráfico semanal a buscar 207.96 tenemos 4 puntos de objetivo sigue gustando el SPY tenemos nuevos boxes insinuados en el gráfico mensual y sigue siendo subasta de compra por encima del punto de control aquí están los Q's retroceso posible continuación esto es un retroceso a línea amarilla para continuar 1.0356 el siguiente target velas magenta hay boxes insinuados creo que vamos a ir por las velas de rango amplio la pendiente es de 45 grados está empinado un poquito pero ya se está normalizando y sigue con posibilidades de mantener el largo el Dow también 1.7631 el siguiente nivel de resistencia tenemos magentas pero eso no ha impedido que el mercado continúa acá y fíjense que siempre el precio se mantenía por encima del punto de control lo que tiene que garantizar que los compradores están siempre manejando la subasta los financieros en cualquier momento arrancan ahora hay una vela gris un dark cloud cover cubre las últimas dos los últimos dos meses los rebotes pueden ser vendibles y puede pasar cualquier cosa por ahora el escáner señales largo estoy en subasta de compra de 60 diarios 40 encima de esos puntos de control en la línea amarilla tengo un valle a la izquierda ya saben ustedes lo que está pasando puede ir a buscar los 24 23 energéticos ya comenzaron su rally un poquito extendido retrocesos son comprables petróleo se está animando aquí está aunque gapió fíjense lo que está haciendo el futuro en 48 35 un tremendo spike 49 resistencia se lleva el 49 a 50 51 aunque está muy volátil eso puede también animar petroleras esta mañana el oro agotado por estos niveles hay resistencia van a ver un retroceso es comprable esta vela mensual ha negado 1 2 3 4 casi 5 meses un rompimiento de este box llevaría los precios casi a 150 es el GLD ahorita vamos a ver el futuro la plata también retrocesos son comprables Brasil comenzó un rebote el bono agotado por estos niveles zona de posible toma de utilidades o esperar boxes en el gráfico semanal Russell puede arrancar en cualquier momento pero también puede fallar ese rompimiento como lo intentó hacer en esta vela cualquier cosa puede pasar la semanal insinuaría que bueno está en soporte línea amarilla si rompe los 16.50 tenemos espacio para continuar la china intacta la tendencia bullish está transportes importantísimo sector tengo una hipótesis para este sector y es muy importante mirar lo que va a hacer porque eso va a depender lo que pase con el rally que esto va a ser un rebote y una caída tiene mucha fluidez a la izquierda y la línea amarilla va a actuar como resistencia ahora si eso no funciona siempre como traders tenemos que mirar la doble hipótesis del rompimiento ese semanal New Highs bastante extendido esto ya está por 50 en el navegador magentas magentas advierten algo de sobrecompra por estos niveles KVL comienza un rebote puede tener algo de oportunidad intradía vamos a estar monitoreando cualquier cosa les notificamos las solares como que sí como que no nuevamente yo necesito que se rompan estos niveles para estar más tranquilo aunque por acá podría haber un largo contratendencia peligroso múltiples rojas todavía no ha comenzado las blancas y verdes GDX retrocesos son comprables creo que lo vamos a ver hoy podríamos ir a 21.55 el DAX bullish esto es Europa con el quantitative easing del euro banco central europeo esto se está animando aquí está Francia miren ustedes el impacto de la decisión Reino Unido ya con vela verde en resistencia en ese gráfico semanal va a continuar el bono acotado por estos niveles palerium platino este es el futuro yo quiero mostrarles el WTI aquí está ya estamos por 49 esto ya negó este movimiento y se está ubicando por encima de 240 60 y va a romper el diario o sea que estamos muy cerca de un piso temporal no sabemos si es el piso final no parecería pero de todas formas hay interés comprador por estos niveles y aquí está el café debilitando se va a tener soporte en 5284 15284 rápido conciso a veces hay que hacerlo así por twitter cualquier llamado adicional y recuerden si usted está recibiendo este informe después de la apertura del mercado nuestros suscriptores lo reciben antes para poder actuar y tienen las señales todos los días el año pasado 47 efectivo anual en BBC 49 efectivo anual en la bolsa nueva york todo documentado en esa cuenta de suscriptores en twitter arroba vblog plus más detalles info arroba redditum.com y esperen que viene el lanzamiento de nuestro seminario avanzado es el seminario con todas nuestras estrategias nuestros patrones principales la forma de hacer un plan de trading psicología del trading pero ahora con una innovación muy grande con Juan Estrada programación de algoritmos nivel básico muy bien espero que tengan un feliz día de trading y espero sus comentarios no duden comentar este video compartanlo con sus amigos compañeros háganos preguntas vengan a ingresarios.com ahí estamos en el chat todos los días pendientes de ustedes un abrazo nos vemos mañana un abrazo